Muevelo, sacudelo, muevelo, sacudelo, que el diablo te llueve en hulu Pucra de paz, pucra de paz Día puta de la paz, 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 paz Música Chulita, sexy Chulita, sexy Chulita, sexy Igualitas Igualaba más bien como yo Ninguna Siempre andamos vivo para los miles pa' la gata Apar de miel que me gato con la banda Maverraca, entro al party, bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloros, me trajo Mis amigas, así pasa Y a muchas ya les perdí la confianza Y no voy a quemarlas, pero Si son unas cuantas Que no está aquí conmigo, que sepa que no hace falta Prefiero tener solo una Tener un chingo de paz Y a boda de la Bats, 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 bats Bats, 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 bats Bats, bats, bats Bats, bats, bats Bats, bats, bats Las casas sencillas que se necesitan Se puso pestaña, pero tú no la mirabas Se puso uña y el color no lo observabas Se compró una blusa, pero tú no lo notabas Trato de mejorar, pero na' que la ayude Amarrame a tu espalda, yo me presto En tu escuelita, dame clase de placer Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años Porque pienso que me dices Acelerando mis latidos Es que me gusta Nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace Pam, 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 pam Tú me extrañas, pero lo siento Dile a tu novia que le mando un beso Yo no quiero un beso Lo que quiero son besos Ah, porque pienso que me dices Acelerando mis latidos Es que me gusta Siempre andamos activos Pa' los giles, pa' la gata Par de miles Que me gasto con la banda Máberraca Dentro del party Bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos Poloró Mientras los dores Disculpa la tardanza No me dejaban pasar Por la ropa Inapropiada Vine pa' educarme Y me mandaron pa' mi casa No puedo estar aquí Sin ser sexualizada Sí, amigo 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 Puta, estoy Puta, venida No va pa'l mole Ella sabe que le llego A todo un cole La rap me gusta Ponerle en fol El joker, lash La camisa es more Oh, dad Oh, dad I can get you up, mama 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 Ahoritas Igualaba Más bien como yo Ninguna vez Mira lo que se avecina A la vuelta de la esquina Viene bien yendo un beato Con la luna en la pupila Sin su traje agua marina Va a desnudar un traba Los pies no te vas a bailar No cantina yo te iguala Tú estás buena Pero eres mala Y tú sabes cómo soy ¿Cómo? Medio creo de su corazón Apagó el sensor Te ofrecí un trago Y no lo pensó Solo acabo Lo que empecé Siempre andamos activos Pa' los filles Pa' la gata Pa' los milles Que me gasto Con la banda Máberraca Dentro del party Bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos Palora Métralos A la distanza Singing for money La-la-dí-la-dü-dhal 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 La-la-dí-la-dü-dnel La-dí-la-dítり La-dí-la-dín Ah, shit I'm so fat Here we go again Go babies, go babies Go babies, go babies Go Hahaha Potato Panther Remix unto Mi loaf